Estoy en Montpellier, aquí estoy con mi amigo Mauricio, salvador de corazón, aunque yo tú sos ya más francés que otra cosa. No me pregunten esas preguntas que no, 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 no. Él es uno de estos cerebros que se nos fueron, porque para mí tú eres un gran músico y tú nos fuiste. No sigues eso. Pero me lo vas a enseñar ahora, sí. Les presento un acueducto de agua romano de más de dos mil años. Bueno, romana calidad. Calidad romana. Miren esta rectitud que tiene. Me sorprende, dos mil años, por Dios. Este es el Paseo de Peigú y es uno de los puntos más altos de la ciudad donde puedes venir a ver la ciudad en todo su esplendor. Como un mirador, digamos. Y aquí el Sol de Francia, Luis XIV. Ya vieron su serie en Netflix. En español, Versalles. Y aquí comienza el barrio viejo de Montpellier. Viejo entre comillas, eh. El Arco del Triunfo de Montpellier. O Neoclás, Neoclás. Parcones Neoclás. Parcones Neoclás. Muy burro. Eso sí, si los que eres americano, se van a insultar. Por cierto, si andas viajando y escuchas una alarma en Francia y es miércoles, no te asustes. Los miércoles al mediodía. Prueban las alarmas. De bomba y de guerra y todo eso. Y como en todas las ciudades del primer mundo que les he mostrado, ya saben cuál es la clave para disfrutarlo. Caminar, 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 caminar. Y también pueden venir de un museo. Yo tengo la ventaja de que hoy hay una exposición de Picasso. Estoy viendo un cuadro de su tapa roja. Claro, el hombre de la guitarra y su tapa cubista. Esta que representa ¿qué? Botella, un vaso de arcinga, una pipa, violón y clarinete sobre un piano. Todo en cubismo. Sí, pero es muy francés. Aquí está el arcingo, supongo, en esta parte. Sé que en Francia el famoso museo es el de Lourdes, que está en París, pero también hay muy buenos museos en grandes ciudades y en especiales ciudades de Francia, como aquí en Montpellier. Aquí hay una representación del mural de Miguel Ángel. Uno de los murales de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina, allá en Vaticano. Aquí hay una representación del mural de Miguel Ángel. También puede ver artistas contemporáneos como Zulaj. Y en verano como que lo mejorcito es refrescarse en el parque o tomar tus alimentos. Este es en la montaña, ¿sabes? La ensalada, las frutas de aquí y los quesos, creo que los compraron ahí a la par en un mercado tradicional. Entonces, ¿cómo se llama esta? Petanca. Esta es la petanca, esto lo vi en el video de Return to Innocence hace 20 años, y ahora voy a probar cómo se hace. Tengo que darle aquella abuelita que está allá, o si hay una abuelita cerca la tengo que desbancar. Es como canicas, pero en grande. Pero en grande. A ver, dame. Espera un minuto, ¿sabes? Ah, sí. Bueno, hasta ahí. A ver, pero vamos a ver al profesional. ¿El profesional, cómo le hace llegar? Sí. Él llegó más cerca. Y ahora estamos... Entonces, la idea es que ahora las tengo que desbancar a él. Exactamente. Ahí... Ahí está. Ahí está aquí. Ahí está aquí. ¡Tú te fraude! Allá se fue la pelota. ¡Fuéltale ahí! Así que, mi recomendación es que si vienen a Francia, aparte de, obviamente, la parada obligada que hay que hacer en París, la ciudad de luz, la ciudad del amor, como le dicen los extranjeros, porque ellos no le dicen así, los de acá. Se dan una vuelta también por el sur de Francia. Y mi recomendación es Montpellier. Ciudad mediterránea. La colonia. ¡Gracias! ¡Gracias! Una pintura impresionante para todos los lados que veo Y de esas cosas que sorprenden de las partes viejas de Europa milenarias como esta es que aun en estos caminos tan milenarios logran mezclar lo antiguo con discotecas ¡Wow! Yo no sé ustedes, ¿eh? Pero este mural me ha dejado impresionado Se ve tan realista A veces en la cámara no se nota Pero en los ojos se ve tan realista que pensaría yo que ahí está lo que está pintado Y es un mural